El personal de la alcaldía lo que hace es tomar temperatura y abatizar en cada casa, va casa por casa y ellos cuando encuentran a una persona febril o consultan por síntomas de gripe o por diarrea, por fiebre, le llaman al personal de salud de la unidad de salud, que somos médicos y enfermeras, nos acercamos a la casa y empezamos a cuestionar, a preguntar los síntomas que ha tenido el paciente. Si aplica como caso sospechoso, le llenamos una hoja, es el score, entonces empezamos a tomar los datos de ellos. Con estos datos lo que hacemos es abrir un expediente en la unidad de salud para ya catalogarlos como casos sospechosos y darle seguimiento.